Hola brujitos y brujitas y uno que otro mogul, bienvenidos a otra historia mágica. Es momento de agitar sus varitas y hacer sus mejores hechizos. Tomen sus escobas y viajen conmigo en esta nueva historia, porque créanme, esta serie los va a encantar. Yo soy Tony Stark y estas son las curiosidades, easter eggs y las cosas que no viste de Agatha en todas partes, episodio 1 y 2. Tenemos un pequeño intro colorido con una especie de glitcheo de Marvel Televisión. El episodio comienza con Agatha tarareando el tema principal de la serie, o sea, The Witch's Road, llegando a una escena del crimen cerca de Westview, topándose con su compañero John Collins, a quien ya habíamos visto como el vecino Herb en WandaVision. Ella le lleva un café, pero ¿sabías que en la vida real esto está estrictamente prohibido por las autoridades? Debido a que este se puede derramar alterando la escena del crimen. Esto sería la primera pista de que algo no está bien con este episodio, y más adelante te explicaré otras. Resulta que habían encontrado el cuerpo sin vida de una chica, haciéndonos pensar que es Wanda, porque tiene el cabello rojo y tiene los dedos manchados por el uso del Dark Hole. Y la única pista que tenían era una ficha de la biblioteca de Westview. Recordemos que la última vez que vimos a Agatha, ella se había quedado atrapada en un hechizo que Wanda le puso. Por lo que básicamente estamos viviendo ese mismo hechizo, basado en la serie Mayor of Easttown del 2021, sobre una detective mal encarada que investiga un asesinato en un pequeño pueblo de Pensilvania. Y en ese mismo lugar encuentra el famoso broche que le quitó a su madre. Y por una extraña razón le han cambiado el diseño, porque antes tenía las tres gracias de la mitología griega. Belleza, júbilo y abundancia. Y ahora porta a la diosa Écate, la diosa del bien y del mal, la cual está asociada a la brujería, a la luna, a los portales y a las criaturas de la noche. También este es un personaje que existe en los cómics de Marvel. Agatha se dirige a la biblioteca para investigar siendo atendida por Dottie Jones, a quien vimos en WandaVision. La ficha no portaba ningún nombre, pero el libro que tenía era Diálogo y Retórica, la historia conocida del estudio y el debate por Andrew Hugo. Y si te das cuenta, si juntamos las iniciales, forma la palabra Dark Hole, y las letras del autor forman Wundagore. Jones le dice a Agatha que puede haber una copia adentro, adentrándose a la biblioteca. Y en uno de los libros vemos el título Skeleton Crew. Esta es una organización criminal creada por Red Skull en los cómics. Y cuando ella buscó una copia, resulta que todas habían sido calcinadas. Esta como una referencia cuando Wanda destruyó todos los Dark Holes de todos los universos. Teniendo un vistazo a Dennis, a quien habíamos visto en WandaVision. Y en The New Deal de Agentes de S.H.I.E.L.D., quien le dijo a Harness que esto sucedió básicamente hace tres años. Por lo que Agatha lleva encerrada en este hechizo hace tres años. El jefe de Agnes es Phil Jones, a quien también habíamos visto en WandaVision. En la oficina de Harness vemos una taza con el nombre Get A Clue, una peli de Disney del 2002. Y la fotografía de un pequeño. Él es Nicholas Scratch, el cual te diré quién es más adelante. Jones le dice a Agnes que encontraron tierra de Europa Oriental en las uñas de la oxiza. Una agente federal de apellido Vidal aparece para ayudar a Agnes con este caso. Al parecer se conocían de tiempo atrás, pero no se caían bien. La pista número dos de que esto es una ilusión es que el reloj no se mueve y siempre marca la misma obra. También lo vemos cuando está interrogando al niño. Agatha decide analizar el dije con un experto, el cual resultó ser Avilash, el cual también vimos en WandaVision y ahora tenía una tienda de empeño. Le explica de qué está hecho y la imagen de la diosa y resulta que este dije también guardaba un mechón de cabello, posiblemente del hijo de Agatha. Durante la noche Agatha sigue investigando, pero la ficha de la biblioteca, teniendo referencias de algunas fechas importantes. El 18 de enero, el deceso del escritor de cómics Donald Adamson. El 22 de octubre, el deceso del dibujante de cómics Steve Dillon. Y algunas fechas de cumpleaños como 16 de febrero Elizabeth Olsen, 28 de agosto Jack Kirby, 2 de junio el gorras y 28 de diciembre Stanley. Agatha junta las iniciales y forma la palabra. Ella queda en shock hasta que su jefe le dice que se vaya a descansar. Llegando a su casa, que es la misma que vimos en WandaVision, se adentra un cuarto, el cual pertenecía a un niño. En los cómics, Agatha tuvo un hijo de nombre Nicholas Scratch, un mago supervillano que tuvo 7 hijos quienes fueron conocidos como los 7 de Salem. Estos también tenían conocimiento de magia, pero podían transformar sus cuerpos en animales mutados. Nicholas odiaba a su madre y a los 4 fantásticos, siendo desterrado al infierno haciendo una alianza con Mephisto. Después de eso, los 7 de Salem se hicieron amigos de los 4 fantásticos. Ahora, recordemos que el conejito de Agatha se llama Scratcher. ¿Y si ella en realidad sacrificó a su hijo para obtener el Darkhold? Oh, no lo sacrificó, pero lo convirtió en conejo. Interesante, ¿no? En eso, Vidal llega a su casa con Pizza y charlan sobre el caso, hasta que un chico se adentra a la casa de Agatha, así que lo persigue siendo arrollado por Sharon Davis de WandaVision. Agatha lo lleva a la estación de policía para interrogarlo, pero resulta que no existía ningún expediente de este niño. No se sabía su nombre ni su lugar de nacimiento, poniéndolo como el principal sospechoso del asesino de la supuesta Wanda, a lo que le dice que él solamente quiere recorrer el sendero. Entonces Agatha le enseña las fotos de la chica y de repente cambian a un jardín, así que ella se saca de onda. Y más cuando el chico comienza a recitar una especie de hechizo. Y el espejo de la habitación se transforma en la pintura del italiano Francesco Zucalli, la cual se llama Encontrando a las Brujas. Así que Agatha esposa al niño y lo encierra. Y para asegurar de que ella no se estaba volviendo loca, va a la morgue para revisar el cuerpo. Y en la ficha de la biblioteca aparece el nombre de Wanda Maximoff. Así que Videl aparece y le dice que sigue atrapada en su hechizo, quitándose la ropa y tomando el aspecto que tuvo durante la serie de WandaVision. Así que ella queda completamente desnuda, saliendo así de su casa charlando con Herb. Así que ella baja al sótano y no encuentra el Dark Hole, pero sí a su conejito. Al chico lo encierra en el closet, cuando de repente Videl aparece para atacarla. Estas dos mantienen una pelea. Y antes de acabar con ella, Agatha le dice que no tiene poderes. Así que ella la perdona, pero que irá de soplona con las siete de Salem, quienes buscan acabar con Agatha desde hace mucho tiempo. Y es que resulta que en esta versión, las siete de Salem son las hijas de las siete brujas que Agatha asesinó hace mucho tiempo junto con su madre. Así que buscan venganza. Y no la atacan hasta ahora, ya que ella poseía el Dark Hole. Terminando el episodio con la canción Season of the Witch de Donovan de 1966. La pregunta que nos deja este episodio es ¿Quién diablos es viral? Básicamente su nombre no existe en los cómics, solo sabemos que es conocida como una bruja verde y conoce a Agatha desde hace mucho tiempo. Viniéndome tres personajes importantes a la mente. Ella hace énfasis en tener un corazón completamente negro. En los cómics, el hijo de Mephisto se llama Blackheart. Sin embargo, también existe Morgan Lee Faye, una supervillana mediada con un gran poder mágico que existe desde la Edad Media. De hecho, es media hermana del Rey Arturo. Fue aprendiz del Mago Merlín, interés amoroso y general del ejército del mismísimo Doctor Doom. O podría ser la versión femenina del Brujo Esmeralda, también conocido como Dickland Day. Un hechicero que existe desde el año 600 a.C. y es tan poderoso como Wanda y Agatha. Otro podría ser la diosa Gaia, la hermana de Sidon. O la mismísima muerte. Déjame en los comentarios quién podría ser la mejor opción. Lo que nos lleva al episodio número 2 de esta serie. Agatha libera al chico gótico, quien le dice que lo lleve al sendero de las brujas. Ya que es muy fan y él fue quien la ayudó a salir del hechizo de Wanda. Y su misión, convertirse en un gran brujito, ya que es sensible a la magia. Esta historia podría estar basada en el cómic Scarlet Witch, el sendero de las brujas, del 2021. Y nos dice que este famoso sendero de brujas es otro plano o dimensión que solamente puede ser recorrido por hechiceros. En esta adaptación, dicen que si llegas al final de las pruebas, te puede cumplir cualquier deseo. Y Agatha ya estuvo ahí. Sin embargo, aún no sabemos qué le pasó a su hijo. Y a ella también le conviene hacer el famoso recorrido, ya que con eso recuperaría sus poderes. En la vida real existe un sendero de las brujas, un cementerio ubicado en su garramón de España, famoso por sus leyendas sobre aquelarres y contrabando. Entonces, ella le pregunta su nombre, pero su boca se censura con una M que también parece una W, como si fuera un hechizo. Y aunque no nos dicen quién es, hasta este punto todos lo sabemos. Y es, nada más y nada menos, Billy Kaplan. En los cómics, Billy es hijo de Jeff Kaplan y Rebecca Kaplan. Desde muy chico, tenía problemas con los brabujones debido a su sexualidad, ya que él es homosexual. Él siempre fue fanático de Wanda. Un día se la topó mientras pasaba enfrente de la mansión de los Vengadores y le dijo a ella que él podía cuidarse por sí mismo. Así que un día un brabujón lo estaba molestando y en ese momento sus poderes electroquinéticos despiertan, por lo que lo deja gravemente herido. Este niño, por supuesto, es un poderoso hechicero. Más adelante, Vision lo recluta para los jóvenes Vengadores, ahí conoce y se enamora de Hawking. Toma el alias The Weeknd, conoce a otro chico de nombre Tommy Shepard, conocido como Speed, y resultó que esos dos eran la recarnación de los hijos de Wanda después de los acontecimientos de House of M. Si nos fijamos en su suéter, porta el famoso pentagrama que se activa cuando utiliza sus poderes. Entonces, Agatha y el chico tenían que juntar un aquelarre de brujas para poder entrar al camino. Dichas brujas tenían que tener habilidades especiales. Vemos el terrenito que Wanda había comprado para vivir con Vision y, lamentablemente, ha sido cancelada por todo el pueblo después de lo sucedido ahí. El novio del chico le llama por teléfono mientras escuchamos My Mind de Black Hand. Hacen una primer parada con un evidente para ver si tiene el potencial suficiente para formar parte de su crío, llamada Lilia Calderú. Y aunque en un principio solo jugaba con ella, resultó que era muy poderosa, haciendo una lista de las brujas que formaran parte del equipo. Y como ella también estaba en dicha lista, era su destino formar parte de dicho aquelarre. Lilia Calderú también existe en los cómics y es descendiente de Barón Mordo y que llegó a controlar el famoso libro de Caldeos. Durante el episodio, Agatha es acechada por diferentes animales. Estas en realidad son las famosas siete de Salem y se transforman como una cigarra, cuervo, zorro, serpiente, rata, coyote y búho. La segunda bruja en la lista es Jennifer Kale, quien se dedica a la venta de velas, pero prácticamente es una experta en pociones. Y al tener problemas legales, no le quedó de otra que unirse al aquelarre. Esta brujita existe en los cómics, proveniente de una familia de hechiceros de Florida, aliada de Mang Thing, es prima directa de Johnny Blaze y formó parte del grupo conocido como los Hijos de la Medianoche. La tercera es una hija de bruja, por lo que tiene potencial, llamada Alice Wu, pero digamos que básicamente la reclutaron porque es muy buena peleando. Necesitaban una bruja de protección y tuvo que aceptar un írseles debido a que fue despedida por culpa de Agatha. Alice Wu Gulliver, la cual en los cómics es una detective de la policía de Hong Kong, quien poseía habilidades mágicas heredadas de su madre. Cuando ella fue asesinada por un asesino demoníaco, su cabello cambió de marrón a rojo, justo como lo tenía su madre. Como detective de la policía, operaba bajo el alias de The Wu y era socia de Scarlet Witch. Agatha le pregunta al chico de dónde viene, y el volumen de su voz comienza a bajar completamente. Agatha cambia de ropa y las chicas comienzan a llegar, pero resulta que estas no están completas, debido a que hace falta una bruja verde. Y Lily había anotado en la lista a Río Vidal, pero Agatha no la quería invitar, llevando a la señora Davis como si fuese una bruja verde. El hecho de que las brujas tengan habilidades especiales está basada en la serie Hechiceras de 1998. Para llegar al sendero, es necesario hacer un conjuro cantando la famosa balada. Así que Agatha toca su campana y todas comienzan a cantar. En los cómics, Agatha también hace uso de una campana que le permite invocar y controlar entidades mágicas y demonios. También la usa para amplificar sus poderes mágicos y realizar hechizos o rituales. En eso, el niño se da cuenta de la llegada de las famosas siete de Salem que están dispuestas a acabar con Agatha. Y aunque en un principio el hechizo parece no funcionar, N es una puerta en forma de pentagrama parece, escapando justo a tiempo antes de ser atacadas por la niña del aro, entrando al sendero, el cual debía ser recorrido sin calzado. Lo curioso es que la señora Davis supuestamente es una mortal y no debería estar ahí, a menos que ella sirva como una especie de sacrificio. La aventura ha comenzado y deberán cumplir las misiones en cada una de las lunas. No sabemos cuál será el final de esta historia, pero se dice que Wanda podría estar al final del camino y prácticamente reencontrarse con su hijo Billy, como si fuera una referencia al mago de Oz. Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, esperando que te haya gustado. Si fue así, por favor te invito a que te suscribas a este canal. Actives la campanita de notificaciones para que recibas el aviso cada que suba un nuevo video. Yo soy Tony Stark y te amo, 3 millones.